ayer se suscribieron más de mil quinientas personas al canal principal a todas ellas gracias y si tú eres habitual en esta plataforma de lunes a domingo dos tres cortes por día tienes que saber que nada nos motiva más que esa métrica en la cual se visualiza que decenas cientos de personas se han suscrito en el en un día x así que si tú aún no lo has hecho caramba ayúdanos con eso suscríbete a la plataforma activa la campanita y comparte estos contenidos no te imaginas todo lo que aportas con simplemente hacer eso para que 10 personas que son el que es el número de recurso humano que trabaja en este proyecto 10 personas no sólo estén motivadas sino que gracias a la economía de la atención se mantengan al pie del cañón ya sí que me estoy preocupando sobre manera con el tema haitiano pero vamos a ser responsables porque a las cosas a los fenómenos sociales tenemos que ponerle nombre y apellido porque en muchas ocasiones cuando nos referimos a un tema x hablamos de la problemática y no no sé por qué olvidamos mencionar los nombres los actores los protagonistas los elementos involucrados y en este caso tenemos que hacer ese ejercicio con la problemática haitiana señores ya no es sospechoso ya es una comprobación claudio cef primer ministro interino de haití el hombre que destituyó juvenel moisés horas antes de partir de este mundo de la manera más atroz humanamente imaginable posible este hombre es ya confirmación no sospecha cuando apenas una dos o tres horas después de consumir el hecho sale acusando alegremente a soldados colombianos de la ejecución de pero en esa misma línea horas después el hombre comienza a hablar de narrativas en las cuales se menciona reiteradamente a república dominicana pero ocurre que incluso ya en haití dudando de la versión de los colombianos incluso gente diplomáticos gente como edwin paraizón que también en república dominicana y en haití duda de la versión oficial y así y otros tantos a pesar de eso este hombre sigue con la cantaleta de mercenarios colombianos pero lo que me preocupa a mí y fíjense en esto es que cada vez que se hace un nuevo hallazgo el mismo vincula directamente a república dominicana como es el caso del médico en manuel sanón supuesto autor intelectual del magnicidio que encontraron cuatro placas de vehículos dominicanos y yo pregunto alegremente y de manera desafiante y que hay con esas benditas cuatro placas de república dominicana que comprometan al gobierno al estado dominicano con ese hecho no hay nada usted no puede establecer teóricamente una vinculación pero tenemos que hacer otra pregunta a raíz de una aseveración él es diplomático y yo estoy seguro o político más bien y yo estoy seguro que este primer ministro interino destituido por cierto ojo con eso yo estoy seguro que aunque no lo conozca su formación es lo suficientemente sólida como para que el mismo sepa que esas benditas cuatro placas no comprometen en nada a república dominicana pero aún así tira el tema lo jondea tampoco compromete a república dominicana las fotos de los soldados haciendo turismo en nuestro país e incluso una foto frente al palacio nacional pero aún así también lo jondea señores estamos ante la manifestación palpable y comprobable de que es claudio joseph quien utilizando al jefe de la policía tonto útil león charles está llevando a cabo una trama contra república dominicana y aquí viene la revelación que comprueba que eso es así cuál señores en haití está el gobierno de eeuu está también el gobierno de colombia por el hecho de que colombia no va a permitir de manera tan fascinerosa que digan que compatriotas de ese país fueron los ejecutores de un magnicidio siempre y cuando esto sea mentira ojo con eso no es verdad que colombia se va a dejar echar esa cuava arriba pero no está república dominicana y por qué no está república dominicana porque claudio joseph se lo ha impedido desde el primer momento a pesar de que usted tiene que saber que si usted menciona a un país en un hecho de esa naturaleza y ese país le pide que quiere participar en las investigaciones y usted dice que no está siendo imprudente y más si se trata de república dominicana porque ahora yo podría decir como dominicano para el terremoto del 2010 ahí si tú querías abrirle las puertas a los dominicanos cuando la onu te pidió documentar a tus identificar con documentos a tus a tus ciudadanos ahí si tú querías la ayuda y logística de república dominicana con esto me refiero al gobierno no a nuestros hermanos haitianos ojo con eso pero qué oportunista pero ahora cuando tú mencionas a república dominicana no le quieres permitir a ese país que también participe de la investigación y que tenga acceso a los datos que tú has recabado así como se lo has permitido a colombia y eeuu no aquí hay cuatro países involucrados en esto que son colombia eeuu porque se dice que había supuestamente agentes de la dea yo no sé y haití pero también está república dominicana porque es verdad que esos colombianos estuvieron aquí lo que no es verdad es lo que se nos quiere vender de que estaban aquí tramando el magnicidio no eso sí que no ahora dónde está o donde usted puede oler la trama muy simple en el momento que se le impide o que no se hace partícipe a república dominicana de la investigación es lo mismo a que cuando usted hace una negociación con fulano y mengano y hay un cuarto usted lo deje fuera porque usted está tramando algo contra ese cuarto pero no es posible que se intere porque eso que usted está tramando afecta los intereses de ese elemento traslade eso a república dominicana colombia y eeuu señores yo quiero que ustedes sepan que el gobierno colombiano no preguntó no el gobierno colombiano se tiró en haití y yo creo que nuestra salvación va de la mano de que las relaciones de colombia y eeuu son muy buenas y no creo que eeuu digamos a la hora de que colombia diga esto es lo que hay ellos no fueron no creo que eeuu digamos le eche para el asunto a favor de la versión haitiana pero en el momento que la misma queda desmontada pues ya tendríamos que olvidarnos de unos soldados colombianos que vinieron a hacer turismo a república dominicana y no a tramar un magnicidio pero se revela la trama contra república dominicana del primer ministro destituido claudio sef en el hecho de que él ha decidido no hacernos partícipes de esa investigación y un último dato dicen por ahí que juvenil moís tenía muy buenas relaciones con eeuu y yo digo que no que eso es mentira por qué razón por algo muy simple si las relaciones de juvenil moís con eeuu fuesen cordiales y armoniosas aquí en eeuu hubiese reconocido y hubiese empoderado dejando al mando del país hubiese sido al primer ministro interino que designó horas antes de irse de este mundo yo en el moís el señor ariel henry pero lo que hemos visto es que eeuu se ha decantado por darle y reconocerle autoridad al destituido claudio sef más claro ni el agua triple w punto automóviles rd punto con es la forma más fácil para tú en internet encontrar el vehículo que necesitas al precio que más te resuelve entra ahora mismo a triple w punto automóviles rd punto con es muy probable que el vehículo que mejor te resuelva en los próximos dos o tres años esté allí esperando por ti triple w punto automóviles rd punto com vámonos para colombia a votar el estrés en un circuito hotelero fascinante a través de viaja tours pero si estás en república dominicana y quieres volver a tu país momentáneamente nadie te consigue un ticket aéreo y una estadía hotelera al precio más idóneo más competente que viaja tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti dejo los números de contacto en pantalla si vas referido por impolíticamente correcto tienes un 10% de descuento tienes en pie tu empresa voy a ser directo contigo te voy a dar un nombre que te va a resolver muchos problemas en los momentos más apremiantes se procur para que blindes tu empresa tu mediano pequeño o gran proyecto con la seguridad jurídica que le permitirá seguir adelante números en pantalla ahora mismo llámalos que si vas referido por la plataforma impolíticamente correcto tienes un 10% de descuento en sus planes que son de seguridad consultoría jurídica corporativa para proyectos empresariales se procura protege tus intereses protégete tú se pudiese decir que álvaro arbelo ha dado en la diana con el tema haitiano el legendario comunicador intelectual durante varios días en el programa el gobierno de la mañana de la z101 ha estado exponiendo no sé si llamarle una hipótesis pero sí decir que ha hablado de una problemática en haití que tiene que ver con el tema del oro y que conecta el desvío del río masacre y la insistencia de haití en desviarlo hacia su territorio con el oro porque ciertamente una una de las herramientas indispensables para usted extraer oro es el tema de contar con una con un constante suministro acuífero que entre otras cosas no sólo se utiliza en el proceso de extracción sino que incluso el tema de las famosas presas de cola etcétera etcétera pero qué pasa que don álvaro y tengo que hacerme eco de su versión porque caramba me parece más que interesante don álvaro dice de que este magnicidio no es más que el fruto o las consecuencias más bien de que yo en el moíz había pactado el tema del oro en haití con empresas que no tenían que ver o que no estaban vinculadas con la élite convencional o la plutocracia conservadora histórica de ese país que ya tenían su proyecto montado en torno a la explotación del mineral tras haberse supuestamente comprobado de que los mayores yacimientos del mundo en cuanto al oro estaban en haití que de hecho si eso es así yo imagino entonces que la barricol tiene los días contados en nuestro país porque si no se le resuelve el tema de la presa de cola yo diría preliminarmente de que lo más fácil sería mudarse a haití pero eso último lo desconozco lo que sí sé es que la barricol necesita su bendita nueva presa de cola pero en cuanto a la versión que da don álvaro no debemos dejarla de lado en verdad históricamente me parece la más acertada el simple hecho de que los medios convencionales no se hagan eco de la misma ya es un indicio de que algo se quiere ocultar que iría en esa línea para nadie es un secreto que yo en el moís rompió con la plutocracia tradicional haitiana y uno podría pensar sin verse como conspiranoico que el asunto en verdad anda por ahí pero ojo que no debemos cometer un error en el análisis que es el siguiente en el momento que señalamos a los ricos de siempre de haití como posibles sospechosos habituales no podemos desvincular lo de la clase política porque ahí se da algo bueno yo soy el rico yo quiero quitar a fulano pero yo no voy a gobernar el país yo no voy a estar en un parlamento yo necesito alguien que represente mis intereses en el sector político y es ahí donde entra entonces el yo no sé si decir socio o sino más bien el cómplice en la trama es decir que si en efecto hay un tema con el oro en haití como bien plantea don álvaro arvelo pues entonces el complot va de dos el ala política y el ala empresarial de seguro que los empresarios habrán puesto el dinero para contratar o para comprar a la gente que se metió en una vuelta tan pero tan delicada como despachar a un presidente al más allá y desde luego no se va a quedar el político que va a asumir y representar esos intereses reemplazando a quien ya no está así que si don álvaro ha dado en la diana que entiendo que sí que tienen muchas posibilidades de haber acertado ya el asunto está más que claro y hay que resaltarlo porque particularmente me resultó muy sospechoso ver a Uchi Lora aceptando y dando como buena y válida la versión del gobierno haitiano la versión de las autoridades haitianas esa misma versión que va a terminar comprometiendo a república dominicana yo me cuestioné como es que un elemento que suele a su vez cuestionar todas las narrativas gubernamentales de república dominicana haciendo uso de su ejercicio o aparato crítico de momento no lo hizo con la versión que dio el gobierno haitiano sobre la sumatoria de hechos y ahora sin rechistar ha aceptado esto como que dos más dos es cuatro pero miren el ejercicio antípoda porque entonces al varito está coincidiendo con nosotros cuando duda de la veracidad de la identidad de la supuesta primera dama por el tema que el de que una persona una mujer afligida que estaba aliada y que a su vez le han arrebatado a su esposo y que ella ha visto eso no muestra aflicción ni psicológica pero tampoco debilidad fisiológica en la entonación de la voz eso mismo me encuentro que también lo ha señalado al varito coincide conmigo en eso entonces son tantas cosas y yo no sé y te pregunto a ti que estás viendo esto caramba pero porque en esta ocasión Uchi logra no ha puesto en duda o ha filtrado todo eso yo no sé díganme ustedes que te pido a ti 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 que te pido a